Amigos, nuestra vida la dio Dios a que no nos reconozcamos y Él es el que da la vida y la quita Él da la vida y la quita pero la Biblia dice que 70, 80 es más rebusto así que puedes ir contando aunque tengamos planes de lo que sea los días se acortan cada día por causa de los escogidos y en esta mañana o en esta tarde el objetivo primordial de la tarde es la palabra porque la Biblia dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Amén si no hay palabra de Dios amigos andamos en tinieblas y el que anda en tinieblas tropieza el que anda en tinieblas se cae el que anda en tinieblas no sabe si va al norte al sur, al sur, al este o al oeste el que anda en tinieblas amigo su vida está profundamente en oscuridad por eso estamos aquí porque Cristo dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas oye amigo eso lo dijo Jesucristo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas o sea que en este día amigo amado tú puedes que tengas 50.000 pensamientos en tu corazón es por causa de las tinieblas es por causa de los problemas del diario vivir que se acumulan en tu alma en tu corazón por eso es que hay 50.000 pensamientos por eso es que hay mucho ¿verdad? amén you feel it here right I know let me pray for you Señor dale fuerza en el nombre de Jesús amén bendito sea Dios bendice la Padre aleluya la señora me dijo que lo siente que siente la palabra amigo las tinieblas son las que causan la depresión hay gente deprimida y por eso se aumentan los clientes de la droga y como en Nueva York ahora te puedes echar tu puro de marihuana en cualquier esquina para descongestionarte esa es la mentira más grande del diablo que se ha inventado aquí en Nueva York pero si lo pusieron aprovéchate para terminar de hundirte pero no venimos a decirte que te hundas venimos a decirte que te levantes venimos a decirte que nadie puede hacer nada por ti venimos a decirte que en Cristo está la esperanza venimos a decirte que en Cristo alumbre el corazón del hombre venimos a decirte que en Cristo te saca a mejor camino porque Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí venimos a decirte que en Él está la esperanza venimos a decirte que Él venció la muerte Él venció al que tenía el imperio de la muerte el que esclaviza al hombre en sus pensamientos y lo hace vivir una vida cíclica una vida en oscuridad en tiniebla en cinturones de miseria hasta el último día amén aleluya por eso estamos aquí para decirte que hay que parar muchas veces nosotros solo le predicamos a la gente que supuestamente son malas pero mira amigo no hay ni uno bueno entre medio de nosotros Jesucristo dijo ¿por qué me llamas bueno? porque llegó un varón y le dijo maestro bueno le digo a que mis hermanos compartan la herencia conmigo y Él le dijo ¿quién me ha puesto entre medio de ustedes como juez o partidor? bueno solamente Dios y eso es lo que queremos decirte que no hay nadie que te ama más que Dios en cierto momento el Rey David dijo aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y eso Dios te recogerá muchas veces los padres aman a los hijos pero no pueden más saben que el futuro de tus hijos es incierto no se sabe que va a pasar en los próximos años de esa familia y toman la determinación de vender de regalar a sus hijos de botarlos en un zapacón eso lo vemos aquí en Nueva York y en Estados Unidos pero la Biblia dice aunque tus padres y tu madre te dejaren con todo y eso Jehová te recogerá Él te recoge de donde estés Él te levanta de donde estés y la gente que en estas sociedades camina buscando alcanzar una posición para decir cuando le preguntan cómo estás la persona dice estoy bien dónde vives ahora ahora vivo en otro lugar cómo te ha ido tengo mi negocio tengo mi profesión todo está bien esas son las personas que creen que no necesitan a Dios pero déjame decirte amigo que la Biblia dice que Dios prueba al gusto y al impío aquí nadie se escapa aquí nadie se escapa de la mano de Dios oye mi amigo aunque estés en las altas esferas de la sociedad Jehová te va a alcanzar aunque andes corriendo buscando sentirte mejor económicamente y hablando Jehová te va a alcanzar porque él prueba al gusto y al impío o sea que no hay nadie que se le escapa y nosotros los seres humanos corremos y era una buena casa y era una buena profesión que todas esas cosas se ven buenas pero cuando Dios dice se acabó en la Biblia hay experiencias inigualables de la conducta social del hombre de cómo los grandes imperios de la tierra cuando ellos estaban en su florecer inmenso cuando estaban en el clima de su poder cuando estaban en lo más alto apareció Dios en la Biblia hay una experiencia del pueblo de Israel que por 430 años habían sido esclavos era la fuerza de producción de un imperio uno de los grandes imperios de la humanidad el imperio de Egipto y esa gente esclavizando esos judíos esos israelitas por 430 años haciendo ciudades hermano a ver un poquito y a aquellos hebreos esclavizados tú sabes lo que es ser esclavo ser esclavo es ser un objeto un objeto de la propiedad de otro individuo que se compró con su dinero que lo anunciaron hoy tenemos 50 jóvenes hebreos fuertes de 15 18 20 años tenemos mujeres hermosas para meterlas en los burteques y venderlas eso es ser esclavo ser esclavo no es fácil existe como como un objeto de la propiedad de un individuo y en este caso de una nación eso es ser esclavo así se levantó el pueblo de Israel por 430 años amigos de Egipto decía somos los más poderosos nadie lo va a levantar nadie lo va a quitar la autoridad y así está Estados Unidos así están un montón de países los primeros que dicen miren el nivel per cápita del producto interno bruto de nuestra nación miren cuánto avanzamos el año pasado en el 2020 22 23 19 18 17 nos está yendo bien estamos poniendo escuelas estamos poniendo hospitales tenemos universidades tenemos trabajo tenemos de todo pero se levantan sin Dios se levantan sin clamarle al Dios del cielo sino que se van a buscar y que a los brujos más poderosos para que lo exclamen a los demonios a los que ellos le llaman dioses pero en esta hora amigo déjame decirte de que Dios un día nos va a visitar como visitó a Egipto cuando Egipto florecía y maltrataban a ese pueblo que insignificante para ellos ese pueblo tenía un dueño y quiero dejarte saber amigo que aunque tú seas la persona que te has olvidado de Dios tú no te creaste tú mismo tú no te creaste tú solo la Biblia dice que el Dios del cielo me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida por eso en esta tarde venimos a decirte que basta ya venimos a decirte que es menester que antes de que sea tarde tú levantes tus ojos al cielo y comiencen a meditar comiencen a pensar de que hay un Dios que te está velando hay un Dios que te permite que te levanten a hacer lo mismo el mismo pecado que maquinas en tu almohada para levantarte a continuar amasando riqueza buena economía todo se ve bien en la salud pero cuando menos acuerdes entran cambios profundos y hay cosas amigo como decía un anuncio que el dinero no puede comprar hay cosas que el dinero no puede comprar hay cosas que la buena fama la buena fortuna la buena posición en la sociedad no lo puede comprar ahí es cuando los amigos comienzan a mirar a alejarse a quitarse a darle espalda a comenzar a cuchichar a decirle está yendo mal a fularito menganito el que todo lo tenía cuando los supuestos amigos no están es porque la cosa se está poniendo color de hormigas bravas pero ese es el Dios del cielo para ver si reflexiona porque te voy a decir algo aquí en la tierra nada se mueve escucha en la tierra nada se mueve si Dios no lo permite supongo Israel estuvo 430 años esclavo en su voluntad permisiva Dios lo permitía y aquel pueblo el rey egipcio dijo vamos a matar a los niños porque las mujeres aunque son esclavas son fuertes y padres hijos y más que todo varones y comenzaron a matarlos y comenzaron a tirarlos al río ¿por qué? porque ya sentían temor de que ese pueblo aunque era esclavo había alguien que estaba detrás del asunto amigo lo que te quiero decir en esta hora que sobre la faz de la tierra viene un momento difícil bendito sea Dios sobre la faz de la tierra viene un momento muy difícil en la Biblia hay una experiencia de un profeta llamado Habacú y él dijo cuando la opresión de mis opresores me rodearon porque el pueblo de Israel sufría constantemente por causa de sus pecados y los oprimían los pueblos de alrededor y los primeros que se tiraban eran contra los alimentos contra la materia prima de ese pueblo le quitaban los alimentos los sembradíos el ganado porque Israel era un pueblo ganadero campesino no habían crecido en la tecnología aún ni de la guerra y ese profeta dijo aunque la higuera no florezca aunque no haya el producto del olivo aunque las vacas y las ovejas no se encuentren en los corrales él dijo con todo y eso yo me alegraré de Jehová aleluya que hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar por eso por eso amigo en esta hora quiero dejarte saber que es menester de fortalecerse en Dios porque quiero quiero dejarte claro y conciso quizás tú no tienes tiempo de leer pero los bancos están yendo a quiebra ¿qué te parece? los blancos los bancos en Europa en Estados Unidos yéndose a quiebra con miles y miles y miles de millones de dólares ¿cuánto más tú y yo que andamos tranquilos por acá sin saber que lo que viene ninguno de nosotros lo va a poder evitar? por eso acá está el varón al reconocer que había problemas y que cuando hay problemas los pensamientos comienzan a volar por eso él dijo aunque falte el producto del olivo el aceite para cocinar para aderezar para prender las lámparas del templo bueno tantas cosas que hace el aceite y después viene y dice aunque no haya vacas en los corrales las vacas no solo son para comer tienen cuero tienen muchas cosas para hacer ropa calzado y todos sus derivados y usted hoy anda caminando estoy en Nueva York dejando problemas dice la gente pero aquí mismo de aquí mismo va a comenzar aquí mismo está comenzando a donde se va a eliminar todos los beneficios que tú puedas estar gozando ahora en esta hora mi amigo aunque la higuera no florezca dijo el varón de Dios llamado Habacuc él lo dijo él porque él tenía una relación una comunión con el Dios del cielo pero la pregunta de la tarde es ¿tienes tú relación con Dios? ¿tienes tú comunión con Dios? ¿eres una persona que amas la presencia de Dios en tu vida? pues entonces tú estás listo para soportar las aflicciones para caminar para andar sirviéndole a Dios en medio de la adversidad y de las vicisitudes tú eres de aquellos que la Biblia dice a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien hace poco tuve una experiencia familiar una experiencia que me impactó mi hija se había comprado un carro el primero en su vida había pagado tantos miles de dólares por ese carro y vinieron los ladrones se lo partieron se le hicieron un pedazo le sacaron la bolsa de aire le sacaron un montón de cosas y cuando me iba a ver el carro comienza a llorar comienza a llorar a llorar a lágrimas partidas por el carro que se lo hicieron un pedazo y yo vengo y le digo mija no te preocupes yo le digo quiero hacerte una pregunta tú amas a Dios hija ella me dice sí papi yo amo a Dios pues entonces esto es lo que dice Dios a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien así que quédate tranquila y deja que el seguro se va a encargar del resto así es la gente cuando le comienzan a pisar los callos entonces le comienza el lloriqueo y si no hay nadie que te dé un consejo sabio van a destruirte vas camino a la destrucción vas camino a romper tu matrimonio vas camino a maltratar a tu familia van a comenzar los gritos las peleas en tu casa la Biblia lo habla había un hombre para no mencionar a nadie más que ese hombre era rico tenía oveja tenía esclavo tenía camello tenía riqueza pero un día Dios permitió que fuera aprobado ese hombre en la Biblia se llama Job un hombre temeroso de Dios un hombre apartado del mal un hombre justo delante de Dios Dios le quitó todo pero la mujer de él no pudo y le digo todavía restienes tu integridad la mujer del hombre de Dios le digo maldice a Dios y muere te digo mire usted ve hoy mujer tu marido tiene mucho nombre hoy tu marido tiene buen trabajo hoy tu marido te satisface en toda la gara de tu vida pero cuando venga el mal a tu marido no lo mandes al infierno no comiencen a criticarlo con tu mamá con la suegra porque la gente cuando ven que se los está llevando el diablo comienzan a murmurar comienzan a gritar comienzan a patalear si ella esa mujer maldice adiós también no hizo lo que hizo el profeta decir aunque la higuera no florezca aunque no haya el producto del olivo aunque no haya vacas en los corrales con todo y eso yo me alegraré en Jehová pero tú a mí como estás estás preparado para que Dios te pruebe olvídate no tienes que ir a la iglesia para que Dios te pruebe la Biblia dice que Dios prueba al justo y al impío al pecador mi amigo oye que tú crees que solamente a los aleluyas prueba a Dios no Dios prueba a todo el mundo Dios no te va a dejar andar a tus hanchas fornicando robando matando adulterando haciendo maldad de toda clase entonces Dios fuera injusto si no te hace nada estoy hablando como hombre amigo para que seamos salvos la gente cree para que viera la iglesia yo amigo no vayas a la iglesia no te preocupes que cuando Dios se mete en tu vida entonces te vas a acordar de este mensaje cuando Dios comience a triturar y comience a aclamar cuando Dios busque la herramienta necesaria para poder hacerte levantar los ojos al cielo entonces dirás es tiempo de buscar a Dios o lo aborrecen en tu corazón como le digo a la mujer al patriarca todavía guardas tu integridad le digo maldice a Dios y muere que le digo a la mujer mire como se puede explicar eso quiere decir que dentro de las iglesias evangélicas o cualquier tipo de iglesia hay mujeres malas y perversas que cuando los maridos andan bien ellas están bien cuando los maridos están en alto ellas están en alto pero cuando los maridos comienzan a perder son las primeras murmuradoras que hay son las primeras que comienzan a hostigar pero varón de Dios esfuérzate y sé valiente la Biblia dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza amigo cuando le venga el problema a usted a donde usted se va a fortalecer pregúntese donde me voy a esconder cuando me venga el problema o se va a ir a buscar al brujo el brujo mayor el cacique derrumbe el ave se va a ir a buscar al santero al palero que me dé un baño no no gaste su tiempo en esas cosas busque al dador de la vida busque a Cristo como en Nueva York legalizaron la marihuana se va a ir a comprar su puro de marihuana y los policiales van fumando marihuana tú vas a volar para arriba pero vas a caer porque todo lo que sube baja va a ir a la licorería a buscar tu licor para escaparte de la realidad pero la realidad no se va a ir de ti mientras no busques a Dios mientras Él no te dé la fuerza mientras no te vistas de la armadura de Dios mientras no tengas el escudo de la fe para apagar lo tanto de fuego del maligno no podrás vencer eres esclavo del pecado y el que practica el pecado dice la Biblia es del diablo es un pasaje es feísimo pero usted la Biblia por eso amigo cada día que pasa te estás hundiendo si practica la brudería cuando te hablan de Cristo tú mismo te lo dices no me puedo salir porque si me salgo me matan eso dicen los brujos y son esclavos de los demonios pero en esta hora amigo hay alguien que te quiere libertar así como el pueblo de Israel por 430 años esclavo de Faraón lo libertó su creador lo libertó el rey de reyes y señor de señores como dice el salmo 24 alzad o puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puestas eternas que entrará el rey de gloria ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla es el que llega a tu vida si el no llega amigo seguirás esclavo de tu pecado seguirás esclavizado en tu maldad seguirás oprimido y no importa quién tú seas no importa porque el dinero no puede comprar tu libertad la buena fama la buena fortuna no puede comprar tu libertad ahí no hay dinero que valga ahí no hay apellido ni abolego que valga eres esclavo del diablo y se acabó hasta que no vengas a Cristo por eso Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí así que en esta hora amigos piénsalo bien no te quedes de esclavo de esa bestia porque esa bestia tiene un final infeliz para ti oye te lo voy a repetir esa bestia tiene un final infeliz para tu vida pero la Biblia lo dice que la paga del pecado es muerte más la dádiva más el regalo de Dios es vida eterna vida eterna vida eterna aleluya vida eterna ese es el regalo del Dios del cielo así que en esta hora amigos acuérdate si las cosas están comenzando a irte mal ahora mismo hay como 5 millones de dueños de casa que ya están en la piscina en el pool de los deudores eso se conoce como Liz Pending ya fueron a las cortes de tu ciudad ya pusieron una aceleración de hipoteca ya te están comenzando a acosar y te están comenzando a desesperar comprate un carro y ya tienes 2, 3 meses que no lo puedes pagar y por ahí se está yendo la cuerdita y está comenzando la desesperación y si tu mujer o tu marido no son sabios ahí mismo comienza la guerra dentro de esa casa y el diablo está sentado en tu casa mirando solamente apuntando y cada vez que le abres una puerta se va apoderando más de ti ese es el problema del diablo que él entra a buscar legalidad que le damos nosotros en nuestra ignorancia porque la ignorancia es la plaga más grande en las sociedades el poderoso disolvente de la libertad y yo no le estoy hablando solamente a los que están inscritos le estoy hablando a los cristianos que se les ha metido el divorcio dentro de su iglesia el divorcio con eso lo arreglan ya no puedo con este hombre mejor lo voy a dejar y como hay pastores satánicos ahora gente que le dicen tú estás joven tu marido se fue vuélvete a casar eso es lo que hay ahora el diablo tiene sus pastores también ahora él está más contento que antes pero te estamos hablando claro la biblia dice soporta las aflicciones como fiel soldado de jesucristo una cosa es ser miembro de iglesia y otra cosa es ser soldado de jesucristo el soldado de jesucristo anda con toda la armadura de dios esté temblando la tierra el mar se esté tragando la nación el soldado de jesucristo anda vestido de toda la armadura de dios no anda temblando con un ñeñeñe anda lleno del poder de dios para decirle al diablo diablo te equivocaste de casa mi hijo aquí manda Jehová pero cuando comienzan los problemas yo me voy a divorciar de esta mujer yo me voy a divorciar de este hombre no importando que hayan hijos en la casa ya se metió el diablo en esa casa ya está comenzando a endurecer los corazones y en los tiempos de Moisés los judíos se divorciaban por la dureza del corazón y cuando un hombre y una mujer están hablando de divorcio es porque los corazones son de piedra ya no hay fe en esa vida ya no hay fe en esa iglesia ya no hay fe en ese corazón y si tu pastor te dice que te divorcie es el diablo que te está hablando por la boca del pastor ese abre los ojos porque el diablo está en todos lados está disfrazado bien bonito por ahí a nosotros nos lo presentan con cacho con un arpón pero no el diablo anda bien vestidito él va a las barras a las discotecas a la iglesia él va a las casas presidenciales él se mete por todos lados Dios le dice a todos los que caminen en esta calle por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza amén si no te han fortalecido en Cristo mira te llevo el río amigo no han edificado tu casa sobre la peña si no te han edificado en la arena ha sido un buchiplum ha sido una persona irresponsable es por eso que ahora está hablando de divorcio eso es una majadería oiga lo voy a hablar claro a todos los hombres que están acá eso de divorcio lo puso el diablo oiga lo claro todo todo el mundo claro acá el divorcio lo metió el diablo yo no estoy hablando aquí porque me lo contaron porque si usted quiere jugar a matrimonio ande por ahí de fornicario mejor y no se vaya al infierno por adúltero es eso que el matrimonio es para hombres y para mujeres de verdad no para cualquier payaso vamos a hablar claro acá así clarito como el agua para que usted diga cuando me convierto me llevo al río si te va a llevar al río pero porque tú quieres te va a llevar porque te lo estamos advirtiendo claro el varón de Dios digo aunque la higuera no florezca o sea aunque no tenga un peso en el bolsillo está diciendo el hombre pero con todo y eso yo me alegraré el que hace el que hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar me gusta orar me gusta buscar a Dios me gusta andar en su camino pero cuando vienen los problemas es cuando el diablo dice vamos a ver si es cierto que es aleluya amigo estas cosas son serias son 33 años que tengo acá 32 años de casado usted cree que eso es un guiso eso no es un guiso mi amigo yo le vengo a decir a usted en el amor de Dios que no escuche a los falsos maestros llamados pastores en las nuevas iglesias que fácilmente se meten en la boca la palabra divorcio para romper lo que Dios estableció hoy le vengo a decir a usted que hay una sola fórmula la única fórmula que hay para el hombre y para la mujer es fortalecerse en Dios si usted no se fortalece en Dios toda su vida es una payasada vamos a hablar claro aquí fortalecerse en Dios comience a llorar a llorar por sus pecados a llorar por sus iniquidades a llorar por sus maldades delante de Dios y Él lo restaurará porque la Biblia dice si mi pueblo se humillar en el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se apartar de sus malos caminos entonces yo diré desde los cielos escuchen desde los cielos Él está oyendo para sanar su tierra su vida su hogar su casa levantarlo reírselo reírselo al diablo en la cara y decirle al diablo diablo mentiroso vete por otro lado vete por otro lado déjame venir quieto con mi familia como digo aquel varón yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa serviremos a Jehová pero ahora hay un montón de payasos que Dios está cansado de sus payaserías pero en esta hora venimos a hablarle claro para que ustedes a Dios prueba el gusto y al impío a los dos nos prueba aquí no se escapa nadie así que amigos le venimos a avisar que hay un Dios que lo ama que hay un Dios que mandó a su hijo unigárito a morir en la cruz del Calvario para que usted no sea un esclavo del diablo de los demonios de la carne del mundo ni de nadie usted sea un varón y una varona de Dios que cuando la ve el diablo diga ya es una mujer de Dios y no que diga ya va la payasa que solo le toca un botón y comienza a maldecir a gritar a faltarle respeto a su marido a maldecir a sus hijos a maldecir a odiar no esa mujer cuando hay problema dice hay paz porque Dios nos conoce a todos y el diablo también en esta hora vamos a hablar claro aquí para que la gente diga o me convierto o sigo esclavo del pecado que va a hacer con su vida un hombre dijo aunque la higuera no florezca pero ahora que digo yo que dice usted ahora quitaron los cupones el presidente de Estados Unidos a Ucrania le ha dado como más de mil billones de dólares pero a los pobres de Estados Unidos le está cortando la comida le está quitando los cupones muy pronto sección 8 va a seguir cambiando se va a aumentar el homeless aquí en esta ciudad el hambre va a entrar a las casas porque el instrumento más malo del diablo en este país es el mismo líder del país es el mismo líder le manda a los ucranianos y a los de la tierra acá que pagan los impuestos que pagan todo le está quitando la comida le está quitando la comida y eso es Dios que lo está permitiendo la vicepresidenta de Estados Unidos celebrando el aborto más de 100 millones de abortos derramamiento de sangre para los demonios en Estados Unidos y la vicepresidenta celebrando se ha metido el diablo en este país y usted no crea que Dios se va a quedar callado Dios no se queda callado en las injusticias de los hombres Él va a empezar a hacer venganza en esta nación siquiera apúntenos porque Dios está cansado que la gente de las altas que espera sean los instrumentos más grandes del diablo en toda la nación pues entonces Él va a entrar a hacer venganza así que usted que es un pobretón igual a mí córase a Cristo escóndase porque la Biblia lo dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te liberará escúchalo del lazo del Cazador oye eso hay un lazo que viene para atrapar a todos los que se vienen quejando por ahí viene ese lacito mi amigo que te van a atrapar por andarte quejando porque en el día de la adversidad no ven al cielo sino que buscas a los demonios en esta hora venimos a invitarte a Cristo en esta hora venimos a decirte que en Cristo está la fortaleza de los siglos en esta hora venimos a decirte que hay escape que puedes escapar porque todavía hay tiempo Jehová te bendiga Jehová te guarda mira para hacer decisiones hay que hacerlas con sabiduría y yo creo que la sabiduría más grande de un hombre es humillarse ante su creador es humillarse ante Dios no te vayas a otro lado no te vayas por ahí a buscar brujos satánicos no, 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 no vete a buscar a Cristo no te vayas a bañar con las 40 mil vírgenes no busca de Cristo no te vayas donde San Lázaro y donde el varón Samedi no busca de Cristo no te vayas donde Santa Bárbara busca de Cristo busca de Cristo porque todavía hay tiempo todavía hay esperanza todavía el Espíritu Santo está tocando los corazones Jehová te bendiga y te guarda Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón en el día de la adversidad para que no tomes decisiones que te vas a lamentar para la eternidad porque acuérdate Dios prueba al justo y al pecador al impido aunque tú no lo creas filibre o nada porque la gente cree ay no yo no me hago cristiano porque yo me hice cristiano una vez y solo me convertí y vinieron 50 mil problemas yo he oído esa basura del diablo dicen que Dios es un irresponsable odian a Dios ahora mire amigo voy a voy a terminar con una experiencia de un testimonio que escuché que nunca hablo experiencia mientras predico pero esta esta me ha impactado y si quieres creer crees y no tampoco pero la voy a hablar hubo un varón que tuvo una experiencia con Cristo que le mandó unos sangres y le digo venimos de parte de Dios a mostrarte los misterios que Dios le ha mostrado a poca gente y empecé a escuchar el testimonio y en una de esas el varón vio que estaba en la boca de un volcán y ahí decía bienvenidos al infierno y ahí amigo era la entrada al infierno de las muchas que hayan en la tierra y ahí dice que soplaba un viento poderoso y caía fuego y estaban las almas gritando estaban las almas amigos eternamente condenadas en ese lugar y en uno de los lugares estaba el mismo Satanás y la gente le pedía al diablo y le decía que lo sacara de ahí y una de las palabras que dijo ese personaje llamado Satanás le dijo ustedes en la tierra todos ustedes me odian a mí todos me odian todos me ven como un ente maligno pero déjenme decirle que ustedes todos los que están hoy aquí en la tierra hacían mi voluntad por eso están acá amigos coja la biblia en el salmo 11 verso 6 coja para que usted vea que la porción del cali de ellos es fuego azufre y viento abrazador eso es lo que le espera a todos los pecadores los que persisten en su maldad y en la entrada del infierno eso es lo que sopla fuego azufre viento que no se para y satanás que le dice a la gente este es su reino adórenme para siempre porque ustedes lo escogieron impresionante le diría a Dios eso es impresionante amigo que la gente está en este mundo adorando al diablo vaya a ver los canales de televisión cada día más corrompido más pervertido ahora meten cualquier brujería cualquier hechicería cualquier homosexualismo lesbianismo meten cualquier situación y a los que sentamos en las casas son a nuestros hijos los dibujos animados inician a los niños en la hechicería y todo el mundo calmado pero quiero decirle en esta hora que el tiempo se está cortando y es nada más y nada menos que por causa de los escogidos así que en esta hora si te metes en la lista de los escogidos vas a entender lo que te estoy hablando y deja de adorar al diablo con tus acciones con tus decisiones con tus pensamientos porque Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido y ese eres tú que estás siguiendo así que en esta hora Dios te bendiga no hagas duro tu corazón no te hundas en el pecado levántate en la presencia de Dios porque Él vino a libertar a los cautivos a los oprimidos por el diablo a eso vino Jesucristo a dar vida y a darle abundancia Dios te bendiga ven si quieres que oremos por ti pásate por acá Dios te bendiga y a tu